No hallamos e irnos por el camino o acortamos aquí por parte del cerro ¿Qué creen? Que esta cosa de cerro del otro lado es voladero No sé si son huevos de... Eh... Allá hay una cueva A punto de concluir nuestra travesía Hola que tal amigos de Mochileros de Geo sean bienvenidos a este nuevo video y ahora lo que comenzamos aquí como dejamos el video anterior aquí en la Plaza Juárez aquí en Canatlán Claro que sí amigo, mira pues ahora nos espera una aventura bien fuerte ojalá y no nos pase nada malo tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo vamos a caminar hasta la presa Caboraca y pues vamos a ver que nos encontramos y ver que nos sucede que nos encontramos en el camino ojalá, ojalá no pase nada no, pues yo digo que no hasta ahorita todo es todo tranquilo en este viaje si no han visto amigos el primer video este... pues por ahí cosas que pasan eh por ahí este... vayan a verlo de hecho está apareciendo aquí de este lado aquí en esta pestañita si nos están viendo en YouTube ahí está apareciendo el enlace para que se vayan a verlo créanme, no se van a arrepentir es un video muy bonito de nuestra llegada aquí del recorrido todo lo que hicimos en esta primer parte de visitar Canatlán y ahorita pues ya como lo dice el título nos vamos a ir de viaje hasta la presa Caboraca y pues amigos recordarles que este video es patrocinado por Centro Botánico Azteca ahí la tienda ubicada en lo que es Calle Zarco entre 5 de febrero y 20 de noviembre número 310 para que ahí puedan encontrar todos los remedios lo que son naturistas 100% naturistas entonces también invitarlos a que dejen su like a que comenten a que compartan pues para poder llegar a más personas amigos y toda la gente conozca lo bonito lo bonito que es Canatlán y Durango y Durango en sí vámonos vámonos aquí ya estamos comenzando lo que es la caminata rumbo a la presa Caboraca y pues sí aquí obviamente pues les vamos a ir mostrando un poquito de las calles de aquí de Canatlán también ir a la saucera ir a a la hacienda de la cacaria la hacienda de Cacaria para Nicolás Bravo allá Flores Magón allá el Jauey ¿y por dónde es el camino? realmente no tengo ni la más mínima remota idea solo sé que es obviamente para allá para allá está lo que le aprecio Caboraca pero ¿es atrás del cerro? ¿eh? ¿es atrás del cerro? es atrás sí bueno obviamente más para allá el cerro vamos a también este ir allá para el río la saucera ah ok este y pues a ver qué más nos tapamos en el camino amigo no se lo pierdan apenas comienza este viaje nada más no se lo pierdan así así se anula Cacitas muy antiguas, amigos. Oye, también recordar que aquí en Canatlán se han grabado... Hace poquito se grabó una serie. ¿Cómo sí? Sí, para Netflix. Sí, somos... Fue una serie que se grabó aquí hace poquito. Parte de Canatlán, parte también de ya de Flores Magón. Este... Creo que también hubo grabaciones para Santiago Bayacuera. Hasta ahorita lo que sabemos, ¿verdad? Si alguien tiene también otro dato, otro lugar donde se haya grabado más parte de esa serie, pues háganlo saber ahí en los comentarios. Pues es que Durango siempre ha sido la tierra del cine en todas partes. Se han grabado muchas cosas. Y es que no, o sea, ve. Ahorita aquí la toma. Es una calle muy simple, se podría decir. Pero ve de fondo un cerro. Y luego aparte ya remata lo que es el cielo. El cielo azul de Durango. Entonces... La sierra de Canatlán. La sierra de Canatlán. Entonces... Pues la verdad son vistas muy bonitas. Que llaman mucho la atención para productores, directores. Sí. Que buscan locaciones para sus diferentes películas. Y pues obviamente, amigos, Durango se lleva las palmas en eso. No hallamos y irnos por el camino. O acortamos aquí por parte del cerro. Pero yo creo que ya nos están esperando. No sé, ahorita si vemos la posibilidad de sumir aquí a lo que es el cerro. Y mostrarles pues gran parte de lo que es Canatlán. Lo vamos a hacer, claro que sí. Pues ya, amigos. Finalmente si nos decidimos. Por acortar un poquito. El camino. Por aquí. ¡Gracias! 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 Ya subimos por fin hasta acá. Hasta arriba. ¡Ay no! Pero... ¡AH! Vario la pena. Ahí está, amigos. Ahí se ve ahorita vamos a bajar para lo que es el río La Sauceda y ya ahí nos leímos derecho allá se ve, allá se ve la presa la buraca lo estamos logrando es un gran proyecto pero ya pasamos lo peor subir un terro que creen que esta cosa de cerro del otro lado es voladero ya nos va a andar para bajar vamos a ver cómo está la bajada si podemos bajar por aquí o vamos a tener que caminar hasta allá ve yo no voy a bajar por ahí vamos a seguir buscando aquí la bajada porque tuvimos un mal cálculo y la verdad no nos queremos regresar pero vamos a caminar para allá a ver si de aquel lado podemos bajar porque vean si está altísimo ahí se ve donde pasa el carro no manche ve qué creen amigos si planean acortar por el cerro no lo hagan es una mala idea es una mala idea ya caminamos todo eso mira no realmente no hay no hay cómo bajar así directamente o sea realmente nos tenemos que regresar y bajar por allá porque aquí todo esto es está el cerro cortado o sea realmente no hay cómo bajar no traemos equipo para alpinismo y obviamente no somos alpinistas no somos ni mochileros por fin después de tanto martirio aquí con las espinas ya nos trae por fin ya logramos encontrar la bajada del otro lado y realmente no está al otro lado está a un lado vean nomás no se andábamos ahí andábamos porque después de haber bajado ahí andábamos ya todos cansados de habernos equivocado estuvo feo ahí arriba del cerro por una cosa o sea la caminada como quiera aquí lo más cruel es que corta las ramitas y eso está feo la neta me llené de espinas y todo bueno al final de cuentas somos mochileros que no ahí está el cerro ya estamos en este otro punto amigos un poquito más adelante de lo que es el panteón de Canatlán Viejo y pues vean que bonito qué bonitas imágenes qué bonitas tomas nos regalan la naturaleza bueno amigos pues vamos a continuar porque todavía nos queda un buen camino yo creo que nos vamos a ver allá en la presa si es que no pasa otra cosa relevante ahí ya mi abuelito ya agarró su bastón entonces ya vamos a continuar ¿alguna vez ustedes han visto algo como esto? ah creo que son huevos de... ¿de cruz? nooo no sé si son huevos de... de sapo o de rana pero ahí déjalo no los muevas ya los corté no pero no pasa nada no estoy seguro obviamente estoy hablando desde la ignorancia pero algo así vi eh... anteriormente ya realmente no sé pero ustedes confirmenos amigos lo importante es aquí dejar todo tal y como lo encontramos por realmente no interferir con la naturaleza si realmente se desconoce de algo pues ¿para qué moverle? ¿verdad? nos encontramos donde se mide el caudal del río ahí aquí con diferentes números ahí también los diferentes niveles del río a lo mejor este vídeo salió un poquito más largo que los anteriores pero pues es que realmente hay mucho que ver mucho que mostrarles y no queremos dejar fuera nada a pesar de eso este hay cosas que no metimos en el vídeo oficial y las pueden encontrar en TikTok o en Instagram ¿qué haces? esto ya se me fue todo obvio pues ya no, no manches ya valió ya valió me quiero acercar para allá amigos porque el golpear del 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 agua del río con las piedras uff suena espectacular entonces ahorita vamos para allá para que ustedes lo puedan escuchar vamos a quitar esta música esta tenue música que se alcance a escuchar este de fondo y obviamente yo también me voy a callar para que disfruten para que se relajen un poquito con el sonido del agua entonces amigos disfruten las siguientes tomas vamos a ver vamos a ver Seguimos caminando Nunca falta amigos con que nos topemos Allá hay una cueva Pues no sabemos realmente Si se pueda entrar Allá va Alex Blocks Si miren aquí Bueno Diana ya está grabando abajo Yo me subí porque realmente Se tiene que vivir la experiencia Vimos la cueva de allá de lejos Y se ve que si está profunda Vean Ahí está la cueva Pero ahí Hay muchísimas moscas Vean Quien sabe que son Son como cosas Moscas de montón Este Como les digo Tengo que tener mucho cuidado Porque No sabes que es lo que Pudo haber habido aquí Un animal Dejándose a perder O ustedes saben Entonces no sabemos Hay moscas Muchas moscas Este Este es lo que nos podemos encontrar Pues formas de la naturaleza Vamos a seguir caminando A la presa Caborac Si se pudo Si se pudo Amigos pues ya estamos A punto de concluir Nuestra travesía Con rumbo A la presa Caboraca Lo que veamos nosotros Como se encuentra la presa Lo van a ver junto con nosotros Así que Ahí vamos Se alcanza A ver un poquillo No te pases Vean amigos Mira un patito Wow Que Que Amigos Valió la pena Que si valió la pena Valió Cada maldito segundo No se que piensen ustedes Amigos Es impresionante La vista La presa Caboraca Bueno amigos La travesía se cumplió Lo prometimos Y lo cumplimos Nos encontramos ya aquí En la presa Caboraca Y créanme amigos Que valió la pena Valió la pena Todo lo que tuvimos que pasar ¿Qué tal si te hizo el recorrido? Bueno fue una caminata muy Larga Este Pesada Ramas Cactus Y de todo nos topamos Cerros Agua 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 Cueva Lo bueno que no nos topamos Andale Cueva No me deja hablar Lo bueno que no nos topamos un animal O algo que nos hiciera daño Pero A pesar de todo fue una experiencia maravillosa Y más adelante pues los recorridos que vengan Si quien sabe que traigan los próximos recorridos amigos Obviamente hay más lugares Este vamos a cubrir lo que es San Juan del Río Vicente Guerrero Este Nuevo Ideal Todo lo que esté allá a los alrededores de la capital Ya que pues la capital realmente pues ya no la acabamos Ya no hay nada ahí Habrá uno que otro poblado Pero pues eso En ocasiones especiales nos iremos para allá Pero ahorita por lo pronto ya comenzaron los viajes Ya un poquito más largos Ya recorriendo los diferentes municipios de Durango Y pues realmente esto apenas empieza amigos Les queremos agradecer por haber visto este video hasta el final Recuerden si es la primera vez que ven un video con nosotros Pues si nos ven por YouTube Denle suscribirse Porque pues muchas veces nada más ven el video Y no se suscriben Es gratis Y pues vamos a traer más contenido Tenemos contenido también en Instagram Mochileros de Geo Oficial Mochileros de Geo Oficial en Instagram Toc Los eventos cortitos que nos topamos en el camino Experiencias que también queremos que ustedes vivan Lo del pateón Así es Que también que nos regalen un like Compartan ahí para seguir creando este tipo de contenido Que no se ve en los videos Pero que está ahí Así es Y luego pues en Facebook por ejemplo Lo que es en Instagram también Pues hay diferentes fotografías De lo que tomamos Y pues contenido diferente en cada red social amigos Para que no se aburra No seas de lo mismo siempre Sino mostrarles algo diferente Entonces amigos Pues yo creo que aquí Les pedimos este maravilloso Estos maravillosos dos videos Aquí en Canatlán Y pues recuerden amigos Somos Mochileros de Geo Recorriendo Durango Just don't care Movin' like money With your hands in the air Time to shake them Time to Shake them Time to Shake them Boots Shake them boots See you in the air Tego 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 Tego